Pero a ver, veamos con un mayor nivel de detalle de qué trata el caso Pacheco. Yo le decía aquí que a Showning, ustedes ya han visto todos los memes, ¿no? Una cantidad de memes. Claro, el meme hace gracioso un caso que puede ser cierto o no. Esto realmente es dramático. Esto lo puede mandar a la calle y a la cárcel al presidente. Pero rapidito, veamos. Ya me parecería demasiado sinvergüenza tener tanto dinero en ese lugar, ¿no? Hago lo que yo quiero y no me va a pasar nada. Es una vergüenza. De verdad, no tiene nombre la gente castiga. Esto es lo que piensan y sienten los ciudadanos frente a la noticia que remeció a este gobierno y que fue portada de los principales diarios del Perú. La gente de a pie está harta de los constantes ancochados que se le encuentran al gobierno de Pedro Castillo, que hoy nuevamente está envuelto en un nuevo escándalo. La fiscalía encontró 20 mil dólares escondidos en el baño del despacho de su renunciante secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco, quien viene siendo investigado por el presunto delito de tráfico de influencias. Esconder ahí 20 mil dólares es una prueba, es una casi una confesión de parte, ¿no? De haber recibido ese dinero de parte de una coima. Debe ser una prioridad para el Ministerio Público es que además de pensar en la posible prisión preventiva, piensen, por ejemplo, en diligencias que permitan el recojo de más pruebas, como por ejemplo la recuperación del celular. Yo no sé aquí qué se está esperando para, por ejemplo, pedir una orden de incautación, esta vez de allanamiento e incautación, en los inmuebles del señor Castillo, en el señor Pacheco. Según documentos del Ministerio Público, Bruno Pacheco dijo que el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, el cual asciende a 25 mil soles. Lo que sucede en nuestro país es que el hecho de encontrar 20 mil dólares escondidos son un indicio de ilícitud. En primer lugar, puede reforzar la imputación que ya tiene la Fiscalía, porque en un primer momento se le investiga por tráfico de influencia, sosteniendo que él habría dicho yo conozco a tal y a tal y los puedo ayudar. Ahora el hecho puede cambiar, porque se puede llegar a sostener que el yo conozco a tal se hizo a cambio de un dinero, por ejemplo. Esa es una primera opción. Y una segunda opción, me parece que casi casi obligatoria en este caso, es que apertura en una investigación por lavado de activos. Lo que le espera a Pacheco no es nada esperanzador. Y es que la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias, cuya pena es de seis años de prisión, se le sumaría a las condenas por corrupción, enriquecimiento ilícito, los cuales tienen penas más grandes. Así es, o sea, nuestro Código Penal contempla que uno pueda sumar todas las sanciones hasta el tope de 35 años. Y claro, él en su haber está, estamos hablando de delitos con penas que van de 10 a 20 años, de 8 a 15, o sea, delitos con penas bastante graves, ¿no? Definitivamente su situación no va a ser sencilla, aún así él no tenga reincidencia o antecedentes penales, porque eso lo puede ayudar un poco. ¿Cree que el presidente habría estado enterado de ese dinero, digamos, ahí? Yo creo que sí, eso desde antes, o sea, estamos hablando de una mafia, posiblemente una mafia. Si está enterado, sabes que todo está ahí, todo corre ahí y de todas maneras, tarde temprano va a salir a algo, todo va a salir a algo. Evidentemente demuestra que el señor está ahí para coimear y usar su alto cargo para imponer su voluntad y servir a malos y oscuros intereses. Una serie de prontuariados nombrados ministros, viceministros, secretarios, directores, etc. Con todo eso, lo que estamos comprobando día a día es que el Partido Perú Libre es una organización criminal que se ha formado para llegar al poder y una vez en el poder están saqueando las arcas públicas. Cada semana sale a la luz un nuevo escándalo en el gobierno de Pedro Castillo, un presidente que hasta el último momento no se quiso desprender de su secretario general. ¿Será acaso que Bruno Pacheco está encubriendo al profesor? A mí lo que me preocupa en este tema es que entre broma y chiste, el señor Pacheco ha mencionado que él se estaría inmolando por el presidente Castillo. Y uno se inmola cuando no teniendo responsabilidad, asume la responsabilidad que le corresponde a otra persona. Entonces, ese dicho yo creo que va a ser tomado con pinza por el Ministerio Público, o por lo menos así debería de ser. A cualquier gente metió. Lo que le dio su gana hizo. Mira lo que ha hecho. ¿Cuántos más hará por lo bajo? ¿Qué más hará? Bueno, esto en términos burdos y pueblerinos es un chongazo, ¿no? Y claro, Kelly Portalatino, que es del ala, vamos a decir, serronista, y también de Perú Libre, está pues... O sea, ¿cómo puede destapar la vergüenza de lo que está pasando sin ser un hipócrita? Entonces, siguen cuestionando Dina Boluarte, ya no dice nada. Por supuesto, el presidente no dice nada de los negocios de la familia del señor Franke, de los negocios de la familia del señor Torres, de que se le pierden los exámenes, se roban los exámenes, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación. No dice nada de los favores inmensos que hace el tal Ministro Silva, a donde también, ¿no es cierto?, César Acuña le ha puesto una gran asesora. Ya vamos a hablar de lo de César Acuña. Garrafal error de César Acuña. O sea, garrafal, garrafal, que le va a costar, ni se imaginan lo que ya le está costando. Que le pregunte a Lucha Iberico, que le pregunte a la doctora Echahí, que le pregunte a Gerard Quiebra. Pero, en fin, ¿qué dice Kelly Portal Latino, que es de Perú Libre, ah, miren? Los responsables que tienen, este, que han encontrado en dicha habitación, ¿no? Creo yo que todo se debe llevar a un proceso correcto y esta investigación también tiene que llegar a su curso. Yo soy respetuoso de los poderes de Estado y, por lo tanto, se tiene que llegar a las últimas consecuencias, ¿no? En los alineamientos del partido, señora congresista, sobre la corrupción. Ustedes no van a avalar ningún tipo de corrupción en ningún funcionario, supongo. El Partido Perú Libre está firme. Nosotros siempre hemos sido, este, frontales y hemos generado, pues, que se fiscalice todo y tampoco nunca hemos obstaculizado a ninguna investigación por parte del Ministerio Público. Eso sí lo hemos dejado bien en claro y esto no va a ser la excepción. ¿Sigue cuestionando usted la presencia de la señora Dina Boluarte en el interior de su partido? La militancia sigue cuestionando ella y está en evaluación. ¿Qué es la señora Mirte Vázquez? También, nosotros hemos sido muy claros, ¿verdad? Ya más o menos que... Pero, ¿qué dice Verónica Mendoza? Aquella parabacara PPK estaba de la primera en la cola. A ver, ¿qué dice Verónica Mendoza? Que es el colmo, que se quieran que lo golpee. Ya se victimiza. Pero del choreo, de Pacheco, de la corrupción, de todos los... Nombreamentos bestiales del gobierno. ¿Qué dice la señora? No debemos olvidar que existe, lamentablemente, en el país un sector político claramente antidemocrático y golpista. El mismo que luego de la segunda vuelta, tú recordarás, Enrique, tuvo al país secuestrado prácticamente hasta el 28 de julio alegando un supuesto fraude sin ninguna prueba, como ellos mismos lo reconocieron, asusando violencia en las calles, asusando violencia física, inclusive, contra periodistas, altos funcionarios de OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, y que desde el día uno, no desde ahora, Enrique, desde el día uno del gobierno del presidente Castillo, empezaron a hablar de vacancias. Son esos mismos sectores los que hoy nuevamente vuelven a agitar este tema con mucha irresponsabilidad, porque... Ella no quería asusar gente para salir a la calle y nadie le hizo caso y terminan muriendo Indy y Braya. O sea, cuando ella asusa gente, está bien. Se muere Indy y Braya, ahí son las víctimas, los mártires de la democracia. Cuando hay muertos, el gobierno de Zagasti no dice nada. No hay pruebas. Si no dejaron probar, pues, fina cortesía de Salas Arenas y de Piero Croveto. O sea, si no tienes la base de datos, los planillones y el acto mata al voto, se puede hacer fraude cien mil veces. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Odio! Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. ¡Centenario!